Ajonjolí de todos los moles. En esta mañanera López Obrador rió a carcajadas en diversas ocasiones. Está muy contento, muy alegre debatiendo. Lo está disfrutando, está disfrutando este último tramo de su administración y está continuamente en el debate frente a sus adversarios, los conservadores. Y en el caso de la OEA, se rió, recordó esta canción de Carlos Puebla, hasta la cantó. Y precisamente para engarzar el asunto de que estuvo por ahí Xochitl Galvez. Pero la OEA, que ha sido este organismo de intromisión, de intervención, pues cómo no reírse de ella, dice el presidente. Me encuentro, por ejemplo, que después de las apariciones de los jóvenes, interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego me encuentro otro documento en donde se entrevistan todos ellos, Álvares y Casa y todos, con el licenciado Peña. Y ahí se acuerda crear un comité para investigar y firma el presidente presidente de esta organización pro. Pero, miren esto, esta comisión es de la OEA. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Pues no causa risa, se meten en cuestiones políticas. Todos los de derecha de México, ¿no?, de ultraderecha, cuando van a Washington o a Nueva York, tienen que ir ahí al besamanos con Almagro. Pues aquí es tal vez a manos al que se refiere el presidente López Obrador. Sí, pues como si fuera una manda, ¿no?, una cuota. Ahí estuvo Xochitl Galvez, dice, me reuní en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En las circunstancias actuales es indispensable que la comunidad internacional acompañe el proceso de observación electoral. Por eso le pedí que estén muy atentos, sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas. Seguramente se refiere al PRI y al PAN, ¿no?, bien demócratas que son Alito y Marco Cortés que se reparten el poder como si fuera un pastel. Luego dice, dada las circunstancias actuales, pues, ¿cuáles? Hay democracia, se va a resolver esto en las urnas. No estamos en los tiempos de Fox o en los tiempos de Calderón o Peña, cuando le metían todo el presupuesto o cuando inclinaban la balanza a partir de los medios de comunicación, los tradicionales. A propósito de lo que está en juego, porque además constantemente le han lanzado muchas críticas a López Obrador, se meten con su aspecto, se meten con sus ideas, sin duda, pero también con el tema del inglés. A propósito de lo de Xochis ilegales, ¿cuántas veces le han dicho a López Obrador, eres un aldeano porque no sabes inglés, pero él no ha tenido el desatino de tratar de ensayar frases mal hechas para quedar bien con los Estados Unidos? Él cuando fue a visitar en su momento a Trump, que era bastante bravo, boquiflojo, López Obrador le habló en español y había traductor. Cuando fue después a visitar a Biden en dos o tres ocasiones, lo mismo, habló en español López Obrador, no había necesidad de hacer desatinos. Y Xochisle Galvez se equivocó. Insisto, no es un pecado no saber inglés. El problema es que porque da bien, ni se le entendió a Xochisle. Por eso el presidente se divierte con esto y dice, pues no estaría mal un debate entre las aspirantes en inglés. Hay un diablito en las redes. Es buenísimo, sí. Que dice que el próximo debate, porque ya ve que hay que ser internacionalista, no hay que ser aldeano. Yo no hablo inglés. Decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte. ¿Cómo despeditan al mundo, no? Pero ahora el diablito está sugiriendo que como somos internacionalistas, ¿no? Y es importante la globalidad. ¿O no? No, eso es lo que sostienen los tecnócratas. Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. Los dije que López Obrador rió a cargajadas. Se refería a este diablito. Ahora dile a Xochisle que el debate sea en inglés. Y tenemos a una Claudia sonriendo. Bueno, así están las cosas. A propósito de esta relación bilateral y de la visita de Sherwood, el día de ayer a Palacio Nacional, la propia canciller Alicia Bárcena dio cuenta de algunos temas centrales de esta reunión. Tratamos tres temas centrales. Por supuesto, migración, dónde estamos, qué está sucediendo, cómo podemos colaborar mejor entre los dos países. Mirar de dónde proviene la migración más fuerte que está llegando a México y a Estados Unidos y ver cómo abordamos las causas estuotendantes de raíz de la migración. Tratamos también el tema de drogas y fentanilo y armas, que ese es un tema para nosotros muy importante. Y realmente creo que estamos ya avanzando en un programa que se llama E-Trace para poder detectar por dónde están entrando las armas de Estados Unidos a México. Y a propósito de esta relación bilateral, el presidente López Obrador dijo que funcionarios del gobierno de Biden han tenido especial interés en este corredor interoceánico, el que une al Pacífico con el Atlántico y que puede ser una alternativa ante el Canal de Panamá. Pero dice, respetamos la historia del Canal de Panamá, de muchas personas que lucharon precisamente, incluso hubo muchas represiones para recuperar el canal. Pero en el caso de México, pues ya se está planteando esta alternativa y el propio gobierno de los Estados Unidos está muy interesado eventualmente en utilizarla. Va a llegar mucha inversión extranjera, va a seguir llegando mucha inversión extranjera. Ese es mi pronóstico por lo que estoy mencionando, lo de el Istmo, el paso del Pacífico al Atlántico por las dificultades que están teniendo ya para pasar las embarcaciones en Panamá. Van a resolverlo nuestros hermanos panameños y les deseamos lo mejor. Sin embargo, se va a requerir mejorar toda la comunicación marítima. Por eso es la importancia del tránsito. Ah, caray, no se supone que nos iba a ir muy mal con López Obrador. A ver, este titular con esto tenemos. The New York Times dice por primera vez en dos décadas Estados Unidos compra más a México que a China. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más exportaciones como mexicanos que los propios chinos. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. No que no, no que López Obrador iba a ser un peligro para nuestro país. Bueno, ya sabemos para quién resultó ser un peligro. A propósito de lo que decían los no liberales, decían, es que, a ver, México está bien que no se aumente el salario mínimo para ser competitivos con China y de pronto resulta que en China había mucho mejor salario que en nuestro país. O sea, esa visión no liberal está hoy en día enterrada. Miren cómo estaba el salario. en el 76, en términos reales. ¿Y cómo cayó? Estamos hablando del 70, 75 por ciento de pérdida. Eso fue más que injusto. Lo peor es que engañaban de que si aumentaba el salario se iba a incrementar la inflación. Nosotros hicimos este esfuerzo. Si se garantiza en la Constitución, esto ya no va a repetirse. este es 98, este es China y este es México. Ahora sí es probable que estemos parejos. parejos.